¡Hola! ¿Qué tal? Los saluda Duxactiva y hoy nos vemos en Tomb Raider. Esta es la parte número 2 y vamos a ver cómo nos va. Yo voy a dejar su me gusta para más tombos. Y ok, voy a ir con esta parte así que me imagino que tendré que ir por este caminito que está por acá. La teoría de imágenes desbloqueadas. Una barca salvavidas. ¿Pero dónde están? Se habrán adentrado en la isla. Lo bueno es que puedo fijarme acá de dónde ir. Ok, hay un tronquillo. Acá hay que tener cuidado supongo. A ver... Ok, le tendré que avanzar con cuidado. Ok, ok, despacio. O sea, a ver, despacio. Espero que no se vea ningún botón y, eh, quizá, es una basura, eh. Muy bien, hemos llegado. Vale. O la verdad, tenía razón la gente de Crystal Dynamics al decir que en el juego veremos a una Lara Croft. Lara Croft, puteada. O sea, golpeada y abusada, ¿no? Tienes mucha razón. Vamos a ver que se va avanzando. Por si acaso, ok, la pista está en el avión. Puedo seguir adelante. No, no, no. Puede ser grande. No. ¿Qué? 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 Oh! Oh! Oh, Dios. Ah, Dios. Y, oh, Dios. Por favor chica Gran experiencia también Pero que punto de experiencia podré ganar Acá si la habilidad te va a aumentar No tengo la mini idea Pero supongo que será más que todo de supervivencia ¿No? Ataques o Almar cositas La mochila de Sam ¡Sam! Deben de haber pasado por aquí Una cámara Sam ¿Rof? ¿Me oye alguien? Tengo que encontrarnos Vale Aunque quisiera avanzar desde la fecha que está ahí Uf, bien ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Se cayó! Ok, estaba muy fácil de ver ese objetivo Vamos a ir avanzando ¿Qué selva? Animales salvajes que van a venir ¡Grabando! Parece abandonado Alguien me escucha Contestad Nadie contenta Nadie contenta Nadie contenta ¡Mira eso! Está cagando de frío. ¿Ven cómo tiembla? Tiene su cámara, Sonic. A ver. Cinemático. Aquí tenemos en su hábitat natural a Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa. Está buscando el reino perdido de Yamatai, hogar de la fabulosa Himiko, la mítica reina del sol y antepasado de una servidora. Sam, ¿esto es serio? Oh, cariño, lo sé. Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los nervios. ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo, estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Rod, confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no estás siempre tan seria. ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunté para un viaje de plazo. Justo por eso deberíamos ir dirección este. Nadie cree que Yamatai esté tan al este. No es lo que ponen los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Rod. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en Historia de Asia Oriental. Cíñete a hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Mira, si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas. Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. ¿Y si Yamatai está dentro del propio triángulo? Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando en serio. Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. Típico abuelo molesto. Muy bien. Ok, seguimos con Lara. No puedo quedarme aquí. Tengo que buscar algo de comer. Tengo que buscar este comida ahora. ¡Bambi! ¡Bambi! Señor gato, Bambi, weón. Dios, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? Espera. ¿Puedo usar ese arco? Ok, hay que hacer algo acá, weón. Ok, aguanta, aguanta. Hay que presionar acá. Habrá que subirse acá, pues. A ver, uno. A ver, aguanta, aguanta. Uno. No. Voy a tener un caminito por aquí. No puedo cazar con los manos. Debo buscar un arma. Acá, pues. Puedo cerrar. Agárralo. Vale, 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 vale. ¡Ahí! Madre. Arco improvisado. Ok, tengo que hacer al Bambi. Tengo hambre. Debo buscar algo de comer. ¿Cómo te metes esto? Mira, a ver. Vamos a ver. Busquemos al Bambi. ¿Dónde estás? Bambi. Ok, veo al Bambi. Hola, Bambi. ¡Bambi! ¡Bambi! ¡Uy! ¡Bambi! ¡Ey, Bambi! Está herido. No puede caminar más. Vamos. Vamos por Bambi. Pues está herido. Ya no puede caminar más. Bambi. Vamos por Bambi. ¿Dónde se fue Bambi, huevón? Ya lo vi por allá. Pero está herido. Cayó. Ahí está. ¡Mueve! ¡Puta madre! Ni en el culo le di a Bambi. ¡Muere, pues, Bambi! ¿No muere? Está herido, está herido, está herido, está herido. Está herido, Bambi. ¡Puta madre! Se salva el Bambi, eh. Ya muere, basura. Ya está hasta la hueva, Bambi. A ver. No sacó la lengüita. Lo siento. ¡Oh, Bambi! ¡Bambi! Muy bien, punto de control. Vale, me he vuelto al campamento. ¡Pobre Bambi! Lo hemos cagado. Te veo verga, Bambi. Así siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición. Si aprendes a orientarte con el vuelo y las estrellas, siempre sabrás el camino de vuelta a casa. Por ejemplo, ya sé dónde irme, pero eso no es solamente el NB, eh. Aguanta. Acá. Vamos al campamento. Vamos al campamento. No hay recompensas adicionales y saquear cadáveres de animales. Voy a hacer que brillen los animales y la comida. Eso está bien. Gracias. Vámonos. Al habla Conrad Roth, capitán del Endurance. Hemos naufragado en una isla dentro del Triángulo del Dragón. ¡Roth! ¡Estás vivo! Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Había un tipo loco, Roth, y un cadáver. ¡Oh, Dios! ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? ¡Ha sido horrible! ¡Todo esto es culpa mía! ¡Es culpa mía! Lara, escúchame. Antes de abandonar el Endurance, envié un SOS. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. Por favor, venga por mí. Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. Lara. ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse. Seguir adelante. Seguir adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruinas. Deja encendida la radio. Vale. Muy bien. Bueno, señores, vamos a dejar esto hasta aquí. Así que yo me despido a Fiduxa. Live favoritos para más. El juego está bueno, ¿eh? Y obviamente nos veremos hasta la próxima con más Tomb Raider. Chau.